hola estamos aquí en un nuevo vídeo de life odds no me importa vamos a ver si no nos matan los zombies porque a este juego he jugado yo de día digo de noche creo que casi todo el juego este, barba solo tiene dos, vale color del pelo vale, este, que no es así uy, eh, color de piel no así lo dejamos, confirmar vamos a ver que podemos hacer a ver si se graba bien el audio porque los anteriores vídeos en el de mi primer capítulo es de un juego que no sé cómo se llama pero, eh, no se me graba el audio, solo se me graba como 5 segundos y este creo que no se me va a grabar y a ver si carga por favor vale, saqué alejos que te crees que quiero hacer bueno, eh, bueno, no está mal cuando yo jugaba me tocaba una botella de agua ahí me la llevo me la llevo de momento, como ves, sí, yo no tengo como arma, sí o sea, que ahora os puedo reventar la gente aquí tengo un, ¿lo veis? que te cae en un filmes por todas partes mira, los amarillos son más fuertes que los rojos que se saben hacer casas aquí los cracks eh, estoy atropeado voy a matar zombies vale vale, he matado un zombie ahora voy a matar a este vamos a matar al ciervo vale, tres rayas con esta de momento de momento vamos a estar todo el rato cogiendo cosas hasta que nos podamos hacer la casa mmm, es que necesito algo este es el coche de antes si no me equivoco sí vale, voy a construir paredes ah, no me puede hacer acudir que necesito piedras voy aquí a ver que tiene esto es importante parece que no pero sí súper importante con esto te puedes hacer una pistola creo que sí las vendas también son importantes porque los zombies te pueden venir por la espalda cuando estás cogiendo este tipo de cosas la botella de agua me la bebo vale y ahora lo pongo vale ahora no sé qué puedo hacer voy a verlo vale mira aquí es lo que os he dicho las piedrecitas estas que tienen como picos las puedes convertir en esto para el que se quiera descargar el juego de momento no sé qué hacer en esta casa no sé si quedarlo mira aquí se pica sí, sí sí, sí cómo funciona tampoco tengo a ver cómo se vale vale voy a poner paredes esperan me voy a quedar con esta casa no es todo no 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 seguro que quieres borrar el objeto u objetos confirmar vale ahora pongo la pared vale ahora voy a borrar vale vale ahora aquí borro esto borro esto borro borro a ver si me deja borrar borrar no dónde estaba borrar tío no aquí no aquí esto tío me voy a cagar me voy a cagar a ver si por fin doy con lo que quiero vale por fin he dado con lo que quiero creo que he hecho algo que no le voy a dar mira mira me la voy a agrandar vale ahora pues a hacer cosas que no se puede mover la cama voy a ver si con esto puedo voy a ver si con esto puedo voy a ver si con esto se puede vale este vídeo va a durar 12 minutos como mucho a ver aquí bacon no es que no tengo para quemarlo sería madera pero es que necesito todo para hacer una radio esto lo tengo esto también me faltan cosas me faltan tornillos y ahora cinta islante se la va a quedar una importante herramienta bueno esta casa no la va a perder voy a atacar sigilosamente a esperar que puedo lutear vale voy a atacar a se le me 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 vale 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 tiro carne vale y creo bueno se lo dejo aquí al fondo no al fondo mochila no se puede decir aquí vale vale tres de piedra ya tengo esto también o sea necesito tres de madera para hacerme la lanca entonces debo de soltar algo lo dejo aquí en esto me voy a tener que acostumbrar vale ahí os dejo y ahora os voy a coger palos que tiene más vida es que esto es lo peor que podéis encontrar pero lo peor vale yo lo único que quiero es para hacerme el pico ver palos más palos palos vale vale ahora voy a ir a ver que puedo hacer vale lanza la puedo hacer la voy a no crear aprende vale ahora crear vale mi inventario está lleno voy a ver la mochila vale aquí vale ahora puedo hacérmela creármela crear se ha añadido lanza vale ahora puedo matar a los zombies mejor pero espérate que me están indicando con una flecha ¿de dónde tengo que ir? no de momento no lo tengo en la flecha no vale aquí voy a dejar esto 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 bueno, la rienda después ya me quedo bueno, ya está me quedo, vale yo creo que así vamos a probar